¡Necesita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A un silencio! ¡Con Net te quiero! ¡Te quiero y mira, te quiero! ¡A un silencio! ¡Te amo, me photo! ¡Vamos a llamarlo a ustedes! Amigos, vamos, las copitas arriba hay que llegar hasta el fondo, los románticos, vive el amor. Amigos, vamos, los románticos, vive el amor. Amigos, vamos. Amigos, vamos, los románticos, vive el amor. Amigos, vamos, los románticos, vive el amor. Amigos, vamos, los románticos, vive el amor.